TITULARES EN CCM NOTICIAS Hay alerta en el hospital, servicios están colapsados, cientos de personas están sufriendo infecciones respiratorias. Fuertes lluvias dejaron afectaciones en nueve viviendas en la noche del jueves. Ciudadana denuncia incumplimientos con producto electrodoméstico que compró. Con diversas actividades, incentivan el recaudo de impuestos en zona rural. Indignante, han envenenado más de 10 caninos en la vereda Cimarronas. Las autoridades hicieron presencia para evaluar la situación. CORNARE presenta estrategia PRISER. Estudiantes de instituciones públicas recibirán formación en inteligencia artificial. CCM Deportes. Histórica clasificación de Carolina Velázquez a los Olímpicos de París 2024. Se destacó en la Copa Mundo de México. Están abiertas las inscripciones para el torneo vacacional de fútbol. Luis Miguel Giraldo compite en lo mejor del rugby de Sudamérica. Nos contaremos cómo quedó la fase municipal de juegos intercolegiados. Caratecas se encuentran en Uruguay. Disputarán el campeonato panamericano. Buscan un cupo el mundial. Baja cifra de nacimientos registra Marinilla. La importancia del lavado de manos en esta época invernal. Hospital dio apertura a nuevo espacio de crecimiento y desarrollo. Espere las noticias más importantes de la región en nuestro panorama regional. Y en la agenda CCM Noticias. Eventos culturales, gastronómicos y buena música. Esto y mucho más aquí en CCM Noticias. Y con este contexto informativo damos inicio a las noticias del día de hoy. Hamilton Gómez acompañándonos nuevamente en esta emisión de noticias. 856 noticias al día de hoy. Qué bien, es una cifra interesante que llevamos gracias a todo el esfuerzo del canal CCM Televisión, el equipo humano, técnico y por supuesto a la parte directiva que permite que nosotros trabajemos para todos ustedes y encontremos la información que consideramos relevante y de importancia para la vida municipal. Hoy como siempre llenos de información. Hamilton, justamente traeremos diferentes noticias que han pasado a nivel global, a nivel nacional, enfocadas en nuestro municipio de Marinilla. ¿Cómo tenemos esas noticias para el día de hoy? Es importante aterrizar todos esos contextos. Vamos desde la parte social, las denuncias ciudadanas, hasta el tema deportivo y el tema cultural que es muy importante para todos nosotros. Así que esta es una emisión nutrida de información y gracias por estar con nosotros. Justamente Hamilton, nuestra primera noticia de hoy, enfocada en el tema de la salud, algo que está generando problemática en nuestro municipio debido a las fuertes lluvias que nos viene invadiendo, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. ¿Qué trae eso para nuestros habitantes del municipio? Nos habían advertido mucho del arribo de la temporada invernal, no solamente para poner cuidado en el tema de protección a nuestros hogares, sino también a nuestra salud humana. Y resulta que el Hospital San Juan de Dios de Marinilla ha incrementado la alerta y hay preocupación por el aumento de casos de personas con infecciones respiratorias. El invierno ya está mostrando su intensidad en la salud de los marinillos, tanto que el hospital está colapsado en la atención con personas con infecciones respiratorias. Estamos en el momento en la etapa cumbre del pico epidemiológico de infecciones respiratorias. Esto hace que obviamente aumente la cantidad de personas que acuden a los servicios de urgencias, consulta externa y laboratorio, y por ende también aumenta el flujo de pacientes en hospitalización. Esto ha hecho que los tiempos de espera, tanto para triaje como para la atención médica, se prolonguen de manera importante. Preste atención a los cuadros clínicos que se han vuelto más frecuentes. Bueno, en este momento tenemos un pico importante de las infecciones respiratorias. Esto aplica pues para el resfriado común, todas las infecciones de vía aérea superior y la vía aérea inferior, que va desde una simple gripa hasta complicaciones como es el COVID, que igual sigue circulando en nuestro país, y infecciones respiratorias que pueden llevar a hospitalización hasta UCI, como son las neumonías. Es importante recalcar que obviamente las poblaciones más vulnerables son la gestante, los niños menores de dos años, y las personas mayores de 60 años que tienen comorbilidades. En la última semana el hospital incrementó la atención de usuarios en un 45%. Nosotros normalmente en promedio tendremos entre 150 y 170 personas solamente en el día, y en la noche tenemos un promedio de 60 personas. Ahorita se ha aumentado el número de personas que acuden al servicio en un 45%. Igual la institución ha hecho pues medidas internas para controlar esta contingencia, ha aumentado el número de camas en el servicio de urgencias, pero aún así la cantidad de personas supera cualquier modificación que nosotros podamos hacer. Entonces la invitación es a que a las personas que sean muy conscientes, de la misma manera que lo hicimos cuando estábamos en COVID, sean muy conscientes en el momento de acudir al servicio de urgencias. El uso del tapabocas, el lavado constante de manos y el cuidado ante el viento y la lluvia son fundamentales para evitar contagiarse de alguna de las infecciones respiratorias. Precipitaciones de alta intensidad se registraron desde las 7 y 30 del jueves. Imágenes como estas evidencian los fuertes vientos y la cantidad de agua, que por momentos fue de 27.5 mililitros por metro cuadrado. Gracias a la activación del Comité de Gestión del Riesgo, del llamado a la comunidad, pudimos atender las diferentes situaciones que se nos presentaron en múltiples sectores del municipio. Gracias a la reacción inmediata del cuerpo de bomberos, de nuestro equipo de trabajo, hoy podemos ya, en este momento, podemos decir que la situación está controlada. Esto generó situaciones como el colapso de los alcantarillados, que se pudo notar en esta inundación de la calzada hacia el santuario Autopista Medellín-Bogotá, sector Los Pinos, el río que corrió por la calle peatonal por aguas escorrentidas de las partes altas del barrio Las Mercedes, inundación en una parte de la carrera 38, sector Catania, y el colapso de sistemas de alcantarillado que hizo devolver el agua por los sifones de algunas viviendas. Generó unas afectaciones en el sector La Bomba, en la carrera 38, con calle 28, ahí tuvimos cuatro viviendas afectadas, sector Corazonistas, también tuvimos cuatro viviendas afectadas, y toda la calle 28. Aquí hay que recalcar dos cosas, primero que hicimos la atención de forma inmediata con nuestro personal y equipamiento, dispusimos de dos vehículos, ocho unidades para la atención. Más allá de las lluvias, las basuras son el principal dolor de cabeza en estos casos. A pesar de las fuertes lluvias, las emergencias que enfrentamos el día de hoy se deben a la contaminación con basuras y residuos de los sumideros. El llamado más importante es para la comunidad y es que estén atentos de sus sumideros, que los mantengan limpios, por favor, en su vecindad, al frente de sus casas, y por favor, no arrojar basuras a las calles. Y si ven algún vecino realizando, por favor, reprender, pues, acudir a sus autoridades e informarnos, porque es una problemática que nos afecta a todos. La prevención está en disponer correctamente las basuras, hacen mantenimiento a desagües y también tener presente que situaciones como estas pueden ser recurrentes durante las próximas semanas. Todos debemos estar alertas. Y hoy tenemos una denuncia ciudadana de un habitante del municipio de Marinilla quien hace más de dos años compró una lavadora nueva que aparentemente estaba en mal estado y este es el día en que aún está a la espera de una solución. Conozca qué hacer en estos casos. Una ciudadana ha presentado una denuncia debido a una problemática que lleva enfrentando desde hace años. En el 2022 compró una lava secadora en promoción en un establecimiento comercial en Marinilla y salió con defectos de fábrica. Hicieron todas las gestiones supuestamente para la garantía. Me la cambiaron, pero igual salió en mal estado con el cambio que me hicieron. Después de mucho tiempo sigo haciendo las reclamaciones. Lo que me dicen es que pierde garantía, que debo acudir al taller, que ellos mismos me dan número de teléfono. Llamo al taller, accedo a pagar lo que vale la reparación. Sin embargo, el taller tampoco, después de pagar el 50% de la reparación, tampoco me responden. Desde octubre del año pasado estoy tras el taller y ni me contestan. Entonces realmente mandé a la superintendencia la demanda, todas las evidencias, pero la superintendencia también lamentablemente está colapsada y aún no me dan respuesta. A pesar de que en su hogar solo viven dos personas y que la utilizaban máximo dos veces al mes, expresa que la lavadora empezó a tener problemas sin razón aparente. El almacén dice que es problema de la marca, la marca es Whirlpool y imposible comunicarme con la marca. Son herramientas tecnológicas que generan un ticket, pero cuando uno va a preguntar por el ticket, estamos en revisión, está en proceso, está en proceso y ya ni siquiera contestan, ya ni siquiera dicen están en proceso, ya es que no contestan. La lavadora tenía un costo inicial de un poco más de 7 millones de pesos, pero estaba en descuento, así que la compró en 4 millones 200 mil pesos. En este momento, ¿qué quisiera? Pues primero que la gente sepa que estamos un poco desprovistos de protección. Y segundo, que de ser posible ya no me interesa ningún producto del almacén Hogar y Moda, si fuera posible que me devolvieran el dinero. En caso de encontrarse con un producto defectuoso, es fundamental seguir ciertos pasos para asegurar que respeten sus derechos como consumidor. Lo que se debe hacer es hacer la observación al centro de comercio que le vendió ese producto, vincular también al fabricante y a los técnicos, haciendo esa observación de que el producto salió con un defecto de fábrica. Hacer esa reclamación y ese centro de comercio debe o reponerle el producto o devolverle el dinero. Normalmente las garantías vienen en la factura de venta o en la etiqueta del producto, pero si no lo tiene así, por defecto la ley estipula que es de un año. Si eso no es subsanado, puede acudir ante un juez de la República para que vincule a ese establecimiento de comercio, a ese fabricante y sea respetado su derecho. Esto es respaldado por la Ley 1480 de 2011 o el Estatuto del Consumidor. Esta ley tiene como objetivo proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. Compartimos con ustedes una noticia lamentable y es que a través de redes sociales se dio a conocer esta semana que una mujer fue víctima de abuso sexual, al parecer en vía pública, de nuestro municipio en horas de la madrugada. Aunque esta información en su momento no fue compartida por las autoridades municipales ni por otros medios, indagamos a lo largo de la semana y logramos obtener unas declaraciones respecto a lo que se conoce de este caso. Entendemos también que hay un proceso investigativo que no se puede entorpecer, pero es importante que la comunidad conozca este tipo de noticias que son lamentables. Dos semanas después de ocurrido y de conocerse el aberrante caso, está la información que entregaron las autoridades. Hace unos 15 días efectivamente se presentó uno. Este evento viene siendo objeto de investigación judicial. Está en manos de un fiscal especializado en la ciudad de Medellín y según la información que nos suministran, hay un avance aproximado del 80% con el cual se espera que se dé captura del responsable del evento y que se logre la judicialización efectiva de él. Estos hechos tuvieron ocurrencia aproximadamente a las 4 de la mañana, en el momento en el cual ella se desplazaba hacia su lugar de trabajo. Valga destacar que tan pronto conocimos el evento, fue atendido por parte de nuestra comandancia municipal de policía, al igual que se generaron todos los actos tendientes a activar el protocolo FUXIA, por medio del cual ella fue atendida al interior de nuestro hospital San Juan de Dios del municipio. Se especulaba durante la semana de un posible caso similar también en vía pública, pero según el funcionario no hay registro de información o denuncia que lo confirme. Sin embargo, están verificando todo tipo de información relacionada con estos lamentables actos. Y en un encuentro que convocó a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y los representantes de la Administración, se llevó a cabo una capacitación con la comunidad con el propósito de recalcar la importancia del pago del impuesto predial. El impuesto predial permite el financiamiento del municipio, quien utiliza estos recursos para financiar proyectos y programas en beneficio de la comunidad, por lo que se está implementando distintas estrategias para el recaudo. Actualmente nosotros tenemos unas debilidades en temas de recaudo, sobre todo en temas de impuesto predial. Entonces, una de las estrategias que estamos implementando es invitando a los presidentes de la Junta de Acción Comunales Rurales como primera etapa para hacer esas alianzas estratégicas con el fin de acercarnos a la población rural. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos ningún funcionario que vaya hasta cada una de las fincas. Eso nos ha generado, digamos, un poco de tropiezos porque no llega la información a tiempo donde el contribuyente final. Estas alianzas buscan una cultura tributaria por medio de la capacitación a la comunidad. Esa fue nuestra primera etapa, pero realmente lo que hemos hecho es un plan piloto, no solamente en la zona rural, sino también en la zona urbana, donde hemos ido a ciertas zonas, ¿cierto? Hemos ido donde los deudores y les hemos explicado de manera directa cuál es su obligación, cuáles son los mecanismos o facilidades de pago que tiene el municipio. Según la funcionaria, a la fecha se han recaudado el 95% de lo presupuestado, que son 8.300 millones de pesos. Pagar el impuesto o los impuestos en general es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nosotros como municipio lo que hacemos es recaudar todos esos recursos, ¿cierto? Y luego los transformamos en proyectos, proyectos como educativos, deportivos, en obras, en placabuellas. Miramos las debilidades en cada una de las zonas y posterior a eso transformamos todos esos recursos en proyectos. Puede acceder a más información en la Secretaría de Hacienda ubicada a un costado de la Alcaldía Municipal o a través de la página web www.marinilla-medio-antioquia.gov.co CCM Noticias en la vereda. Hay indignación en Cimarronas por el envenenamiento masivo de mascotas. Más de 10 caninos han fallecido en las últimas semanas debido a casos de envenenamiento. Una situación que reprocha a la comunidad y desde acá también hacemos un enfático llamado a respetar todas las vidas. Conozcamos más del caso y qué dicen las autoridades. En los últimos días, en la vereda Cimarronas se han reportado una serie de envenenamientos de perros y gatos, lo que ha generado preocupación y estado de alarma para los habitantes de la vereda. Yo tengo una perrita que fue adoptada, ¿cierto? Ella pues acostumbraba a estar en la calle. Cuando la adopté, pues obviamente seguía ese mismo patrón. Estamos en una zona rural donde se supone que también la idea es que los perritos estén libres, ¿cierto? La perrita sale y como a los 20 minutos regresa y ya pues con síntomas de envenenamiento. En la cámara donde logramos observar por donde estuvo la perrita, se observa pues que ingresó al callejón de los Zuluaga y 15 minutos después regresa y ya pues ya estaba envenenada. La comunidad expresó que los perros presentaron síntomas similares como temblor, decaimiento, agitación, segregación exagerada de saliva y en algunos casos vómito y babasa. La comunidad de Cimarronas por estos días hemos estado realmente muy consternados. Hemos encerrado todos nuestros animales porque con el temor de que pronto también les realicen algún daño. Tras los hechos se realizó una reunión con la administración municipal donde la comunidad pudo expresar sus dolencias. Nuestra línea de investigación va a ir enfocada precisamente a qué? A establecer si esta problemática, estas muertes se han debido a hechos delictivos porque realmente constituyen delitos o si es posible que por la disposición de algunos residuos que ya han denunciado algunos de los participantes acá de esta sesión pueda tener que ver con que algunas personas hayan pretendido hacer control de plagas y se hayan descuidado con la disposición de estos venenos. Este proceso ya es materia de investigación. En este caso particular, la comunidad por personas naturales no se había recibido ante ninguna autoridad ningún tipo de denuncia por medio de la corporación fue que se presentó ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia y estamos ya a la espera de que la misma comunidad aporte a la corporación más información, evidencias, pruebas, otros hechos que permitan ampliar la denuncia que ya está presentada para poder darle como trámite al proceso penal. Evidentemente, si detecta cualquiera de estos síntomas, esto es lo que debe hacer. Lo que se le recomienda a la comunidad es inmediatamente sospechen o vean algún signo clínico como vómitos, mareos, salivación excesiva en sus animales, inmediatamente se dirijan a cualquier clínica veterinaria donde les puedan prestar el servicio para estabilizar el paciente y obviamente hacerlo de vivo clínicamente con cada animalito. No se recomienda administrar ningún tipo de medicación casera o alguna de esas cosas que recomiendan a algunos vecinos. Lo que se recomienda directamente es llevar su animal a la valoración médico-veterinaria. Es fundamental que los habitantes del sector puedan realizar las denuncias pertinentes y reportar cualquier acto sospechoso que pueda poner en riesgo la vida de los animales. Líderes comunitarios, alcaldes y delegados firmaron el convenio Innovación y Sostenibilidad a través del Príser, una alianza con Cornar y los municipios para combatir la problemática ambiental. El Príser es el resultado del aporte del Estado, Cornare, alcaldías y comunidades para realizar actividades de mejoramiento, recuperación y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. El programa de intercambio de servicios con la comunidad lleva 38 años y es en el cual aprendemos de las comunidades, aprendemos de ellos para solucionar esas problemáticas ambientales que se presentan en las veredas y que ellos saben más que todos nosotros en buscar esa solución, en buscar alternativas, nos ayudan a proteger el medio ambiente y los recursos naturales y por supuesto le quedan unos recursos, unos excedentes con los cuales hacen casetas comunales, canchitas de fútbol, parques ambientales infantiles, mejoramiento de infraestructura, algunas viviendas que ellos mismos prioricen. Entonces esto es un trabajo gana-gana en el cual se protege el medio ambiente y hay compromiso, comunidad de alcaldes Cornare. Este año se realizará una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos y se pretende implementar 254 proyectos comunitarios sostenibles en todo el territorio. En Marinilla con el convenio que firmamos con Cornare, el proyecto Príser va a impactar este primer año a 10 veredas de nuestro municipio. A través de esto que lo ejecutan las juntas de acción comunal se pueden beneficiar en temas medioambientales. Es un convenio por cerca de 300 millones de pesos. Según el funcionario van a priorizar 10 veredas, entre ellas Cimarronas, Yarumos, Cascajo, Montañita y La Inmaculada. Se incluye una variedad de actividades que incluye el tema de reforestación, control de arbences de especies invasoras como ojo de poeta, huertas, parcelas agroforestales, temas de gestión del riesgo, asociado a control de erosión y de taludes. Indicó que el presupuesto para cada vereda es alrededor de 30 millones de pesos. Estudiantes y docentes de Antioquia recibirán formación en inteligencia artificial y además tendrán una capacitación de lenguajes de programación gracias a la Alianza de la Gobernación de Antioquia con Nubank. Esto involucra a una institución de nuestro municipio. Por primera vez se realizará un proyecto piloto de formación en habilidades digitales, inteligencia artificial y capacitación en lenguajes de programación. A través de una alianza entre la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Educación, la Fundación Vélez, la Fundación Fraternidad Medellín y Craddico, desarrollaremos un proceso de formación en inteligencia artificial aplicada a la educación para maestros del Departamento de Antioquia y estudiantes de las 17 normales del departamento, entre ellos la normal del municipio de Marinilla. A partir del mes de julio el programa entrará en el currículum escolar donde los estudiantes de noveno, décimo y once y los que hacen parte del programa de formación complementaria verán clases dos veces a la semana durante tres años para potenciar el rol de la tecnología y la aplicación de herramientas digitales en sus entornos. Cabe anotar que la formación de maestros es un ciclo que durará 40 horas y durante el segundo semestre se estarán formando a más de 3.000 estudiantes de las normales y a 300 maestros de nuestro departamento que permitirá otorgar y entregar herramientas de formación en inteligencia artificial aplicada a la educación. Este proceso será a partir de una convocatoria donde se postularán los interesados. Recuerde que no tiene ningún costo acceder a la formación. Puede tener más información en la página de la Gobernación de Antioquia www.antioquia.gov.co El momento de los deportes aquí en CCM Noticias. Los marinillos siguen sacando la cara por Colombia en diferentes escenarios internacionales. Hoy tenemos un completo resumen de este tipo de noticias. Pero también exaltamos la participación actual de Alexander Hill con el orgullo paisa en la Vuelta a Antioquia. Juan David Quiraldo Silva se encuentra disputando el Campeonato Mundial de Fútbol de Salón en Paraguay ya con la selección colombiana en cuartos de final. Esta noche se define la llave. Y Santiago Londoño está en Weston, Florida en una importante competencia internacional con la selección Antioquia de cara a lo que serán las demás competencias nacionales. Un roce internacional bastante interesante. Pero sin duda la noticia de la semana y podemos decir que del año es la clasificación de Carolina Velázquez a los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de su destacada participación en el Mundial que se tuvo en México. La triatleta Carolina Velázquez mostró su habilidad y determinación durante la Copa del Mundo de Triatlón en Huatulco, México el pasado fin de semana. La marinilla logró una destacada actuación que la ubicó en la cuarta posición. Velázquez escaló hasta el puesto 48 en el ranking mundial de triatlón. Este resultado no solo consolida su posición como una de las principales contendientes en la búsqueda de la clasificación olímpica, sino que también la afianza como ese principal referente en esta disciplina para representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de París. En esta intensa competencia, Carolina Velázquez fue superada únicamente por tres destacadas atletas internacionales de Dinamarca, Países Bajos y Noruega, quedando a 6 segundos de la primera. Es importante resaltar el recorrido exitoso de Carolina en el circuito internacional de triatlón previo a su clasificación y actuación en Huatulco, Velázquez se alzó con la medalla de plata de la Copa del Mundo en Australia, un logro que contribuyó significativamente a su objetivo de asegurar un lugar en los Olímpicos. Su determinación y constancia se reflejan en cada competencia y su presencia en el ranking olímpico es testimonio de dedicación y talento. El cierre del ranking olímpico será este 27 de mayo. Añade un elemento adicional de tensión y anticipación a la carrera de Carolina Velázquez hacia París 2024. La deportista ya participó de una cita olímpica, pero en la categoría juvenil. Además, era la única colombiana en estas justas deportivas en la disciplina de triatlón. Me siento muy feliz y satisfecha de los resultados adquiridos el fin de semana. Fue un resultado bastante importante para la clasificación. Un nivel bastante alto. Vinieron atletas olímpicas que necesitaban consolidar su clasificación debido a que en Huatulco se haría la clasificación para los últimos dos relevos. Eso hizo que el nivel fuese mucho mayor y bueno, muy contenta y agradecida de tener la oportunidad de luchar por esta bandera y porque cada vez siga posicionándose más adelante. Me gustaría también agradecer a todas las personas que han estado aportando un granito de arena siempre en mi proceso. A la gobernación de Caldas, a la Secretaría de Deportes, a todo mi equipo, mi entrenador, el equipo interdisciplinar, todos mis sponsors, Zapeti, San Martín Lácteos, Never Second y todas las marcas que día a día se están uniendo a este proyecto. Y bueno, muy agradecida de poder estar viviendo esta experiencia. Felicitaciones a nuestra gran campeona internacional y atleta olímpica. Un aplauso fuerte para Carolina Velásquez. Ahora pasamos la página y hablamos de fútbol. Si usted, niño o joven, no tiene planes para estas vacaciones, pues lo invitamos para que forme un equipo y participe del torneo vacacional que ya lleva más de 10 versiones y se realiza ahora a mitad de año. Llegan las vacaciones y se intensifica la actividad deportiva. El torneo vacacional es el mejor espacio para los jóvenes amantes del fútbol. Ya en esta ocasión es la versión número 16 del torneo vacacional que se desarrolla a mediados de junio y de diciembre. Las fechas en las cuales desarrollaremos este torneo es del 10 al 16 de junio. Como bien sabes, pues la iniciativa que se tiene es con el ánimo de propiciar espacios para los jóvenes donde ellos, en vez de estar por ahí en la calle buscando el ocio, puedan estar allá en la unidad deportiva durante esta semana. Normalmente en competencia son 24 equipos. Esperemos que en esta ocasión sea más masiva la participación. Hay cupos disponibles para los equipos en su variedad de categorías. El torneo se va a desarrollar en la cancha sintética de la unidad deportiva. Normalmente se hace entre las 8 y las 2 de la tarde. Las edades, como siempre, pues bien saben, son chicos entre los 12 y los 20 años. Tendremos una categoría infantil, una prejuvenil y una juvenil. Entonces esperamos que la participación sea muy masiva. Aprovechar este espacio para hacerle la invitación a todos los jóvenes. Jóvenes, anímense a formar el mejor equipo y así entrar en la disputa por el título del primer semestre. En el marco de estas vacaciones. Las inscripciones están abiertas y se pueden comunicar en el 314-878-7132. Ahora nos vamos a territorio brasileño porque allí está Luis Miguel Giraldo, el rugby marinillo que escala en su carrera profesional y viene disputando la Superliga Americana con el equipo de 15 escobras de Brasil. También recibió el llamado para disputar la competencia internacional en Dubái, igual que Diver Ceballos. Giraldo está activo disputando la Superliga Americana de Rugby con Cobras de Brasil. Recorriendo diversas ciudades y campos ha disfrutado de esta gran experiencia profesional. La verdad que es una experiencia muy enriquecedora. He aprendido muchísimas cosas tanto a nivel personal como a nivel deportivo. La verdad que siempre es un orgullo para mí salir del país y tratar de dejar el nombre de Colombia en lo más alto siempre. Mis expectativas aquí en Brasil este 2024 es poder debutar en la liga profesional. Vengo entrenando muy duro y espero poder lograrlo. Además recibió la buena noticia que será el segundo marinillo que se suma al plantel estadounidense que competirá en Dubái. Muy feliz de la convocatoria que hace el equipo de Black Goats para el Sevens de Dubái a final de año, más o menos en el mes de noviembre. Muy feliz, me voy a preparar muy duro para poder ir a afrontar esa competencia de la mejor manera. Los rugbyers marinillos son de alta gama y no decepcionan cada vez que salen del país. Ahora en el mejor rugby de América. Y con éxito se llevó a cabo la fase municipal de los Juegos Intercolegiados. Instituciones públicas y privadas de nuestro municipio se dieron cita en diferentes deportes. Les contamos cómo quedó la clasificación y cuáles son las expectativas para lo que se dio. En motivos estuvieron los Juegos Intercolegiados, así quedó el ranking municipal del 2024. En el primer lugar la institución educativa técnico-industrial Simona Duque logró clasificar cinco deportes. Entre ellos se destacan el rugby juvenil en damas y varones, el futsal juvenino masculino, el baloncesto masculino juvenil y prejuvenil. En la segunda posición está la institución educativa normal superior Rafael María Giraldo con cuatro deportes clasificados. El fútbol prejuvenil femenino, el juvenil femenino, el fútbol sala prejuvenil masculino. En la tercera posición la institución educativa Coreri con tres deportes clasificados como el voleibol prejuvenil femenino y el juvenil tanto en damas como en varones. Para el cuarto puesto está el colegio seminario Corazonistas con dos deportes clasificados. Se trata del baloncesto femenino prejuvenil y el fútbol prejuvenil masculino. Luego en la quinta posición está el Francisco Manzueto Quiraldo que clasificó un deporte y es el fútbol sala prejuvenil masculino. En la sexta casilla la institución educativa San José con el futsal juvenil masculino y cierra este ranking la institución educativa Román Gómez con un deporte clasificado. Se trata del baloncesto femenino juvenil. Desde los clasificados al fútbol de salón hay buenas expectativas para lo que se viene. Gracias a Dios ya ahora celebrar y por el trufo y por la victoria y también una victoria de ellos que nos acompañaron desde el principio. Es un proceso. En los intercolegiados se vio equipos interesantes con buen nivel, el femenino masculino. Los equipos que nos van a representar en la siguiente fase de intermunicipales. El masculino viene con un recorrido de uno o dos años jugando juntos un torneo que se hace aquí a nivel municipal. Creo que con ese equipo y el femenino es un equipo nuevo, igual un buen entrenamiento y compromiso de los muchachos. Ese equipo los podemos potenciar para hacer un buen trabajo en la siguiente fase. Ahora todos los deportistas e instituciones clasificadas se convierten en la selección marinilla para representar al municipio en las fases eliminatoria zonales que darán cupo a la final departamental. ¡Marinilla es la victoria de Contigo! Y volvemos al plano internacional porque en Uruguay hay cinco karatekas de marinilla buscando un cupo al mundial de cata equipo. Una competencia supremamente importante donde los nacidos en esta tierra siempre han cobrado protagonismo y son los abanderados de Antioquía que ahora nos representan con Colombia. Leidy Castaño, Sara Cardona, María José Duque, Dani Díaz y Alejo Ramírez son los cinco marinillos que hacen parte de la selección Colombia que se encuentra en territorio charrúa para buscar un cupo al mundial de cata equipo. Nosotros estamos supremamente felices de estar aquí en Punta del Este representando a Colombia en el campeonato Panamericano de Karate. Realmente es una gran oportunidad ya que es un campeonato que es clasificatorio al campeonato mundial. Estamos muy muy felices, nuestras expectativas son quedar campeones acá para así clasificarnos al mundial de equipos que se va a realizar en España. Entonces nada, estamos supremamente felices. Esto suma mucho a nuestro proceso ya que la clasificación al mundial es algo enorme y realmente estamos muy 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 orgullosos de representar al municipio y a nuestro país. Entonces nada, vamos con toda, vamos a dar lo mejor de nosotros y realmente esto suma enormemente a nuestros procesos pues como equipo para nuestra carrera deportiva. Entonces realmente estamos muy 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 felices y tenemos muchas expectativas. La competencia se tendrá este fin de semana y se espera que, como siempre, los marinillos sean protagonistas. El Instituto de Deportes y Recreación Inderma ha alcanzado un hito histórico al llegar al 100% de las veredas de Marinilla con una programación permanente en deporte, actividad física y recreación. Este logró ser el resultado de una agenda de actividades a través de la promotoría rural en deporte, el programa de actividad física saludable y torneos locales. También se han consolidado grupos de deporte formativo, clases de actividad física, funcional y aeróbicos y además los diversos torneos. Esto ha permitido impactar en toda la zona rural proporcionando a los ciudadanos acceso a actividades que promuevan hábitos de vida saludables y mejoren su bienestar general. La verdad nosotros hacía más de 15 años no hacíamos una actividad de estas. Ya con Inderma de Marinilla nos impulsó y esto la verdad nos causa el compartir recursos para la vereda. Nosotros estamos muy contentos, ojalá sigan en este proyecto, me parece muy bonito. Muy bacano, hermano, porque los jóvenes no cogen el mal camino. Estos eventos, hermano, miren que los niños, adolescentes, adultos, todos están acá hoy reunidos. O sea que eso uno pues lo distrae de los malas, de los vicios, de las malas compañías. O sea que acá todos estamos en familia. Estas actividades concertadas con la comunidad crean espacios de esparcimiento y aprendizaje de las habilidades de interacción, comunicación y convivencia a través del deporte. Y los nacimientos en Colombia están en descenso. Así lo evidenció el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Esto no es ajeno a nuestra comunidad. Cada vez son menos los niños que nacen en Marinilla. Por eso aquí les contamos cuáles son las causas y las tendencias de este fenómeno. En Colombia se mantiene la tendencia a tener cada vez menos hijos. Según el más reciente informe del DANE, la natalidad descendió un 20,6% entre enero y octubre frente al mismo periodo del año 2022. Marinilla también está presentando la misma situación. Aquí en Marinilla hemos tenido un análisis de cómo ha ido cambiando esa tasa de natalidad y nosotros hemos visto una disminución progresiva, donde en 2022 tuvimos 27 nacimientos en la institución, pero que en 2023 fueron 10. A lo que vamos en 2024 han nacido hasta el momento cinco niños en la institución. Nosotros pensamos que en 2022 era la pospandemia y hemos visto históricamente que cuando hay una gran cantidad de muertes, siempre se compensan con una gran cantidad de nacimientos. Eso históricamente se le conoce como el síndrome del soldado que regresa y digamos que se ha presentado desde hace más o menos 1,100 años antes de este tiempo. Entonces, digamos que ese boom de nacimientos para nosotros incluso fue lo más atípico. Lo más normal ahora es que vaya bajando otra vez la tasa. La baja natalidad también va acompañada por una tendencia creciente. Cada vez más personas optan por tener mascotas en lugar de hijos y estas son algunas de las razones. Normalmente cuando uno le pregunta a las personas por qué mascotas en lugar de hijos, tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? Con que les da miedo frente a la economía, frente a los retos de la crianza, frente a cómo está el mundo, entonces la drogadicción, la guerra, bueno, un montón de cosas como alrededor frente a eso. Yo creo que otro motivo que por lo general tiende como a generar ese temor a tener hijos es justamente asuntos ya más personales y más a nivel psicológico, emocional, más a nivel como de la historia personal, ¿cierto? Entonces, vacíos, un asunto también de soledad. En cambio ahora está también la facilidad que por una elección propia uno diga no, no quiero tener hijos, mejor me quedo con una mascota y bueno, también hace parte como de ese proceso para poder, no sé, viajar más o para poder desarrollarse a nivel profesional o estudiar o simplemente porque no quiere. Estas son las opiniones de la comunidad. Pues es diferente de un ser humano, un perrito, aunque un perrito también puede ser como, es como un bebé también, como un hijo, porque ellos también sienten, ellos también, o sea, es como un humano igual. Los perritos son como un hijito más para mí, yo amo a mi perro. Entonces, ¿usted considera que la gente ahora tiene más preferencia en tener perro a tener hijo? Sí, mucho, la gente prefiere tener animalitos que hijos. Pues yo creo que, y he evidenciado que para muchas personas es fundamental una mascota, tanto así que se convierte en el centro de atención del hogar, donde le dan su amor, le da más importancia que a un ser humano. La creciente preferencia por las mascotas también es un reflejo de los cambios profundos en la cultura, la sociedad y la economía. ¿Usted qué opina de esto? Y el lavado de manos es una de las maneras fáciles y sencillas de prevenir bacterias e infecciones respiratorias. Así que aquí les traemos una serie de recomendaciones para combatir esta y más infecciones. El lavado de manos es una práctica fundamental para la higiene personal y la salud pública. Este hábito, cuando se realiza de manera correcta, puede reducir significativamente las bacterias. La importancia del lavado de manos radica en poder eliminar cualquier tipo de germen que esté en la superficie de nuestra piel, ya sea virus o bacterias, principalmente. Nuestro cuerpo tiene bacterias que hacen parte de la flora común de esta, pero cuando llegan bacterias externas es cuando pueden llegar a generar enfermedades infecciosas, que ya sean en la piel o si introducimos, por ejemplo, los dedos o nos tocamos la cara con las manos contaminadas, puede generar infecciones oculares, es decir, infecciones en los ojos, infecciones a nivel de las vías respiratorias, la nariz, si introducimos el dedo, o infecciones en la boca, que pueden ser infecciones locales o infecciones que van hasta la vía aérea superior o vía aérea inferior. Para asegurar una limpieza eficaz, siga estos pasos recomendados. Personas que están en su día a día, si manipulan dinero, deben hacerlo con más frecuencia que otras personas. Idealmente, lavar las manos con agua y jabón cada dos horas y mantener el alcohol glicerinado para usarlo intercaladamente con los lavados de manos. Es decir, no es que yo me lave las manos solamente para comer o después de que voy al baño. Frecuentemente hay que estar lavando las manos y también usar el alcohol glicerinado entre lavado y lavado para mantener las manos libres de bacterias patógenas. Adoptar y promover estas prácticas pueden salvar vidas y reducir las enfermedades de quienes nos rodean. El hospital local ahora cuenta con un espacio más amplio para la prestación del servicio a los más pequeños. Aquí les contamos cómo se remodeló el espacio de crecimiento y desarrollo. Con las adecuaciones al nuevo lugar se espera que más personas accedan a este importante servicio. Luego de diferentes gestiones evaluamos la posibilidad para que todos nuestros usuarios especialmente los padres de familia los niños y las niñas tuvieran un espacio más cómodo más amplio más iluminado más cercano el anterior espacio quedaba en la parte de atrás de la institución con mayores barreras de acceso más reducido con unas condiciones menos apropiadas. Habilitamos y acondicionamos este nuevo espacio para todas las actividades de crecimiento y desarrollo pensando en el bienestar y en la buena atención de todos nuestros usuarios. Cerca de 500 infantes son atendidos mensualmente en este programa. En él realizamos los controles a los niños entre uno, un mes y once años. Vienen periódicamente y en este control nosotros le revisamos cómo va su crecimiento en cuanto al peso la talla la medida de la cefálica y realizamos también evaluación del desarrollo lo que tiene que ver con el comportamiento del niño que pues dependiendo de la edad hay que ir teniendo una estrecha evaluación de cómo va su comportamiento si es adecuado o no y si no para hacer las respectivas remisiones. También en este espacio tratamos de dar educación en cuanto a diferentes aspectos de la salud del niño se mandan fórmulas, vitaminas periódicamente para digamos atender la prevención de enfermedades de anemia vitaminas que les ayudan por ejemplo con el desarrollo de los ojitos. Con la valoración muchos son remitidos a otras especializaciones como psiquiatría odontología y pediatría. Para acceder al servicio las personas interesadas en llevar sus hijos podrán solicitar la cita en el stand de admisiones del hospital. Es momento de actualizarnos con la información relevante del oriente antioqueño y también del departamento de Antioquia aquí en nuestro panorama regional. En La Ceja inició el servicio de transporte escolar para niños y niñas que viven en las veredas y estudian en centros de desarrollo infantil de la zona urbana de este municipio. 82 menores se benefician de esta iniciativa que busca garantizar el acceso a la educación y la permanencia de los pequeños en los CDI. El servicio de transporte escolar opera desde el pasado 17 de mayo y beneficia a los niños y a sus familias quienes anteriormente enfrentaban dificultades para llegar a sus centros educativos debido a la distancia, el tiempo de recorrido y la falta de medio de transporte adecuado. En la mañana del 21 de mayo varios agentes de tránsito adscritos a la Secretaría de Movilidad de Río Negro se encontraban realizando un operativo de control en la varilla ante a San Antonio. De repente presenciaron una inflexión cometida por un conductor de una motocicleta que se cruzó por el paso peatonal destinado para uso exclusivo y que a esa hora son niños con sus padres quienes se dirigen a la institución educativa. Cuando los agentes requirieron al motociclista para reconvenirlo y ponerle el comparendo, este reaccionó de forma violenta contra los agentes golpeándolos y según información suministrada por la Secretaría de Movilidad, el infractor también intentó atropellarlos con la moto y durante la confrontación les quitó el teléfono con el que se grababa la situación y lo arrojó a un techo. Los agentes de tránsito lograron reducirlo mientras llegaban agentes de policía que detuvieron al infractor. Los agentes fueron valorados en el hospital debido a los golpes recibidos. La gobernación de Antioquia denuncia el reclutamiento de menores de edad general y otros organismos del orden departamental y nacional competentes en el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. En la Secretaría de Seguridad también hemos recibido denuncias sobre situaciones que se vienen presentando en el territorio de las violaciones constantes de estos grupos armados ilegales que afectan a la población civil como son el constrenimiento, el confinamiento y el desplazamiento forzado. Por primera vez en la historia está en Colombia en custodia permanente una reliquia de primer grado de uno de los 12 apóstoles de Jesús. Se trata de un hueso de San Judas Tadeo que fue entronizado en la basílica del municipio de El Santuario la cual lleva el mismo nombre. Es el primer santuario en Latinoamérica consagrado a San Judas Tadeo propiamente. Es un santuario donde hace muchos años la gente va a buscar a San Judas Tadeo patrono de los casos difíciles y desesperados. Hay una tradición de décadas y es una devoción creciente y hay muchos muchos devotos de San Judas Tadeo en todo el país. La llegada de esta reliquia es todo un acontecimiento religioso ya que aunque en varios santuarios de la región se encuentran reliquias de primer y segundo grado de muchos santos y mártires católicos nunca antes hubo una reliquia de un apóstol. En la agenda CSM Noticias le tenemos la programación para esta semana desde literatura arte hasta gastronomía esta es la agenda empezamos con la segunda edición de Marinilla El Plato un evento que reúne a todo el sector gastronómico se realizará este próximo jueves 30 de mayo hasta el domingo 2 de junio donde más de 110 participantes expondrán su mejor plato aquí le contamos algunos esta feria expone un universo de sabores que hoy hacen al municipio un distrito gastronómico donde se hace un reconocimiento a los sabores marinillos además la innovación de los empresarios lo convierte en un destino ideal para los turistas la verdad tengo unas expectativas muy altas con lo de Marinilla El Plato siento que es un espacio que el municipio nos brinda para nosotros los emprendedores para poder mostrar nuestros productos mostrar todo ese esfuerzo que muchos llevan durante muchos años una tradición de Marinilla que se ha vuelto en un pueblo gastronómicamente pues como conocido por todo el oriente ya tuve la oportunidad de participar el año pasado realmente fue algo muy bonito para nosotros un aprendizaje muy bacano en cuestión pues como a ventas y a presupuestos que teníamos realmente fue mucho más de lo que esperábamos esperamos que este año sea igual además habrá una amplia oferta de insumos para la cocina mi emprendimiento es la huerta de hop tenemos condimentos deshidratados donde todo el producto se cosecha dentro de la granja de mi finca que está ubicada en la primavera vamos a participar en Marinilla el plato estaremos ubicados en el mercadillo que está en el parque de la familia estaremos varios ofreciendo nuestros productos y además de los productos estoy ofreciendo comida que se pueden elaborar con los productos como empanadas argentinas con mistura perfumada tacos de pollo de carne de chorizo con papa más de 110 participantes en las diferentes categorías culinario callejero mercadillo gastronómico comidas rápidas cocina tradicional gastrobar cocina vegana y alta cocina qué expectativas tenemos pues realmente llegar a más público que las personas que ya conocen a macadamia vengan prueben el nuevo plato y los que no que lleguen y prueben y se enamoren de macadamia de todo lo que tenemos para ofrecerles y que aumentemos ventas y en general pues que todo sea muy positivo la invitación es para que todos asistan durante el fin de semana y disfruten de esta experiencia gastronómica desde Girante inicia un ciclo de presentaciones de la obra llamada de pilomen del autor martín mcdonald el escritor del hombre almohada fue estrenada el año pasado en el festival internacional de teatro y vuelve a Girante a petición del público que vamos a tener en temporada durante tres fines de semana los días viernes sábado y domingo todos los días es a las 7.30 y bueno la queremos para siquiera un poquito de 12 años en adelante es una obra que demanda tanto de trabajo de actores como de espectadores porque es una obra que exige y demanda como ese compromiso para disfrutarla hay que entenderla muy bien y no perderse detalle es a las 7.30 y bueno por acá los esperamos el club límbico emociones literarias es un espacio dedicado a fomentar la lectura y es una plataforma para conversar de salud mental Daniela Hernández hace una invitación para que más personas se unan lo que hacemos es conversar sobre literatura escribir hacemos también manualidades a partir de lo que estamos tratando la dinámica es que cada ocho días tratamos una emoción diferente entonces leemos algo al respecto conversamos para nosotros qué es esa emoción cómo la vivimos y los invito para que entonces participen todos los lunes a las 6 de la tarde en Cafeín la cantautora vivas ha sorprendido con su nuevo lanzamiento intro una canción que demuestra la riqueza artística de nuestro municipio veamos hola mi nombre es soy compositora e intérprete de Aaron B fusionado con hip hop de Marinilla llego más o menos cuatro años de carrera musical y bueno estoy muy feliz de estar por acá compartiendo con ustedes estoy muy feliz de contarles sobre mi nuevo sencillo llamado intro es una canción que lanzamos el 27 de abril trata un poco sobre la manera en la que yo aprendí a ver la vida como sin tanto problema manejando un equilibrio entendiendo que siempre dentro de cosas malas van a haber cosas buenas pero lo más importante es como mantener la frente en alto y siempre tener un buen foco y bueno sacar la fiera ruda de muchas aulas mentales en las que en realidad muchas veces estamos y no son necesarias entonces es un poquito lo que habla intro quiero hacerles una invitación súper especial para que se pasen por mi canal y por todas mis plataformas digitales para que escuchen mi nuevo sencillo llamado intro soy segura que les va a gustar mucho mis redes sociales me pueden encontrar en instagram como yo.vbust y en todas las plataformas digitales como vbust este 31 de mayo venimos con un live acústic en youtube para que estén súper pendientes y a ritmo de buena música y a ritmo de buena música cerramos nuestra información en ccm noticias que buena esta música que propone el artista de marinilla hamilton además porque se está sumando a la cultura de nuestro municipio además también le tengo una invitación a usted y a nuestros televidentes y es marinilla al plato deleítese hamilton y esperamos nos esté compartiendo en redes sociales todo lo que usted está viviendo durante el fin de semana duda usted de que yo participe en marinilla en lo absoluto por eso reitero la información aquí delante de nuestros televidentes para que todos nos sumemos a vivir esta experiencia gastronómica que nos ofrece el municipio de marinilla ya sé que buenas son esas ideas que salen de lo común que nos ofrecen cosas diferentes y que permiten que más personas arriben a nuestro municipio ya que marinilla no sea solamente el municipio para pasar a la zona de embalses sino que a través de estos eventos que también incluyen el tema cultural pues nos quedemos el fin de semana en marinilla conozcamos de toda esa oferta gastronómica porque ¿quién creerá Luisa? aquí tenemos una variedad de cafés restaurantes un montón de cosas que ni siquiera nosotros mismos alcanzamos a dimensionar o sea que es una muy buena invitación la que hemos entregado de marinilla el plato no es de más agregar Hamilton que estamos en una temporada invernal lastimosamente no salga sin la sombrilla porque queremos que puedan disfrutar de todos estos eventos culturales que marinilla nos ofrece y aparte marinilla se ha hecho querer y tradicionalmente muchos lo conocen por esa oferta cultural trova, café como lo acabas de mencionar músicos reconocidos deportistas entonces esta es una buena invitación para que no se la pierda aplica porque se hace sol mucho sol o sea la sombrilla y se cae agua el paraguas ahí tenemos entonces la invitación conectados también con nuestras redes sociales allí tendremos información de primera mano y estamos muy atentos porque se han registrado unas capturas en las últimas horas en nuestro municipio información que entregará pronto el departamento de policía de Antioquia y todos los programas que tiene nuestro canal Hamilton también extendemos esa invitación para que nuestros televidentes nos compartan esa información que ellos mismos logran recolectar en diferentes partes del municipio somos una misma comunidad y CCM Televisión está aquí justamente para transmitir todo lo que ustedes nos comparten a nosotros Luisa feliz fin de semana muchas gracias para ti también y por supuesto para nuestros televidentes un abrazo para todos nos encontramos próximamente aquí en CCM Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!